Conozcamos al famoso, Matthew Fox. Profesión, actor. Biografía, Matthew Chandler Fox N. Avington, Pensilvania, Estados Unidos, 14 de julio de 1966. Es un actor y ex modelo estadounidense. Su primer papel protagonista fue el de Charlie Salinger en Party of Five en los años 1990, junto a Scott Wolf y Neve Campbell. Pero saltó a la fama por interpretar al Dr. Jack Shepard en la serie de ABC Lost. Para más información puedes acceder a la página web que dejo en la descripción del vídeo.